Chismemos entonces y ya estamos listos para continuar con la farándula internacional. Les cuento que la legendaria Marilyn Monroe cuando le preguntaron que usaba para dormir, ella respondió tres gotas de Chanel número cinco y de ahí hasta los días de hoy, la fragancia ha quedado increíblemente femenina. Así es. Chanel número cinco. Todos quieren tener esa... Todos quisieran tener esa fragancia entre las manos, así dice el eslogan, para poder tener a las mujeres más femeninas a su lado. ¿Qué es eso? No sé. ¿Para ser la... la... la lógana? Todos quisieran tener a la fragancia para tener a las mujeres más femeninas en sus manos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque es Brad Pitt el... Ah, la mierda. El... Para ser la imagen después de que las mujeres más bellas del mundo han sido imagen de esta marca. Ahora dicen que lo escogieron a él por ser el hombre más deseado sobre la fragancia de la piel. Ya acabo. Brad Pitt será el primer hombre en prestar su imagen para la exclusiva fragancia Chanel número cinco. Ya podemos ver las primeras imágenes de esta campaña. No hay mejor hombre para representar la sensualidad de un perfume femenino que el legendario galán de galanes Brad Pitt. En mayo se supo que sería Pitt quien encabezaría la primer campaña hecha por un hombre para el famosísimo perfume Chanel número cinco. Acuerdo que se firmó por no menos de un millón de dólares. Brad formará parte del exclusivo grupo de estrellas que han publicitado la exclusiva fragancia. Ya han salido a la luz las primeras imágenes de Pitt en esta campaña, donde destaca la frase What the mystery? ¿Cuál es el misterio? La empresa declaró lo siguiente. Es la primera vez que un hombre da su punto de vista acerca de la fragancia más femenina y legendaria. O sea, vendría a ser, a ver, si él elige esta fragancia, siendo él, tiene que ser buena. Claro, ¿no? O sea, o de repente me la pongo y este hombre me va a elegir una cosa así. Eso es, exactamente. Por ahí va la copsa, yo creo. O sea, a eso le gusta Brad Pitt, o sea, me lo pongo yo entonces. Bien, lo que dijiste, vos también tenés razón. Me chispé en terín, ¿no? Me pongo unas gotitas de Chanel y lo voy a tener a plazo. O me pongo unas gotitas de Chanel y voy a oler a Marilyn. No, no, no. Es a Brad Pitt. Brad Pitt se va a fijar en mí. Claro, es ahí el detalle. Y Angelina Jolie no usa nada, digamos, ¿no? Porque dicen que es media... Dicen que ellos dos son medio hediondélis, ¿no? ¿De verdad? Me han contado. Que Brad Pitt es uno de los hombres más hediondos del cine y que Angelina Jolie no es muy... Por eso entonces lo han elegido para que se bañe ese perfume, ¿no? No, entonces... ¡Mentira, nada que ver! Es una ayuda social esto, al que el hombre sea más limpio. Claro. Por un millón de dólares yo me baño una vez por minuto. Por un millón de dólares yo no me baño, si quieren también. Hay que ser al revés, ¿no? Señoras y señores, ayer presentamos que Mila Kunis era considerada por la revista Squire. Seguís matando. La revista Squire, la mujer más sexy del planeta y también decíamos que desde hace mucho tiempo trabajaba con Ashton Kutcher, que es uno de los hombres más deseados del mundo. Al parecer los deseados se atraen y van a casarse. Mila Kunis y Justin Kutcher se casan. Amigos con derecho se llamaba la película que Kutcher protagonizó con Natalie Portman en 2011. Amigos con derecho a Rose, casi el mismo nombre, decía el film de Mila Kunis con Justin Timberlake del mismo año. Más aún, según el bloguero Pérez Hilton, los novios ya estarían pensando en formalizar su relación y pasar por el altar. Así de rápido, a pesar de que el divorcio de Kutcher con Demi Moore todavía no llegó a su fin y de que la ruptura matrimonial fue hace menos de un año. Ashton y Mila han hablado de matrimonio. Él quiere pedírselo en Navidad. Puede que se estén precipitando, pero ninguno de los dos ha estado nunca tan feliz. Han hablado de matrimonio, no es que le ha pedido la mano y que ya tienen fecha. Se ven bárbaros los dos juntos. Cuando estos bárbaros salvajes hablan de matrimonio es porque quieren casarse. Porque después andan escondiéndolos, que no, que somos amigos, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero se están hablando de matrimonio porque el dancing, el dancing anda a la orden del día. Realmente, realmente. Pero es que es mucha química la que tienen ellos dos, de solo verlos desde el programa y todo lo demás. Y me da la impresión de que ella le ha hecho mucho bien a él. Sí. Sí, ¿no? Como que le ha bajado un poquito los humos, le ha calmado la vida. Y él le debe cantar a ella. Bien, tu amor me hace bien. Segunda, ¿verdad? Segunda. ¡Ah! Segunda. ¿Eso le dijo Susanita Mafalda? ¡Va! Le dijo Susanita Mafalda. ¿Qué? ¿Uno no puede tener hobby? Bueno, no se me ha fallo. La vamos con toda la gila. Señoras y señores, sigamos hablando de boda. Gordon es el nombre del hermanastro de Bobby y Cristina, la hija de Whitney Houston, hace 10 años. Ya dejaron de tratarse como hermanos porque van a tratarse como esposos. Ya está. Al parecer, se casan. La hija de Whitney Houston, Bobby y Cristina Brown, causó gran revuelo cuando destapó públicamente su relación con Nick Gordon, quien es su hermano adoptivo desde hace 10 años. Fue alrededor de marzo cuando se supo que los chicos estaban mucho más unidos de lo pensado. Antes solían llamarse hermanos, pero hoy la gran noticia es que la joven de 19 años y su hermanastro planean casarse. Todo este drama familiar podrá ser visto en un reality show de la familia Houston, de Houston on Our Own. En este programa se develarán todos los detalles sobre el compromiso de Bobby y Nick. Van a la generación. Es su hermano adoptivo. Hace 10 años adoptaron a este chico y ahora... Porque es diferente hermanastro de hermano adoptivo. Claro, hay sangre por ahí. Pero todo el hermano era hermano de crianza. Sí, sí, sí. No deja esa retorcida la idea, ¿no? O no. Sí. Claro. O no sé, ¿se criaron juntos? Hace 10 años y ella tiene 18, o sea que lo conoce desde los 8 años. Se han criado prácticamente juntos. No deja de ser retorcida. Raro, raro. Sí, sí, sí. Además que suena raro, digamos. Totalmente. No, y ¿sabes qué? Y sobre todo es raro. No, 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 no. Es rarísimo. No. Qué bárbaras que están hoy. Rarísimas. Bueno, hablemos del cundumisingo más feo de Hollywood. A ver. Robert Patrick. ¡No! A ver, enfóquenla otra vez, por favor. Así como una novedad. ¡No! Decirla otra vez. Solo, solamente enfóquenla a decir. Espera, Ernestito. Ernestito, usted con Yanquel. Y por favor, la grúa solo con decir. ¿Ya? A ver. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede noved? ¿Se puede noved? Sí, somos capísimos. Aquí tenemos 19 cámaras. Ernestito con Yanquel. Bueno, ahora vamos a hablar del cundumisingo más feo de Hollywood. Robert Pattinson. ¡No! ¡No! El vampirillo chupasante. El chupacoto. Se vengó de Kristen Stewart. Le dijo que todo iba a estar bien, que la perdonaba y todo. Y la otra, creyente en eso, se fue a una fiesta donde, adivinen qué le hizo Robert Pattinson. Se metió y se hizo astilla, se hizo de goma, con la nieta de nada más ni nada menos que Ernest Hemingway. ¡Toc! Esa es la super top model. ¡Socón! Luego del escándalo por la infidelidad de su ex novia Christine Stewart, el actor Robert Pattinson habría decidido perdonarla e intentar reiniciar la relación. Sin embargo, lo que hizo el pasado sábado en un club nocturno en Nueva York no es la mejor manera de hacerlo. Al parecer, según citan los portales de espectáculos norteamericanos, el protagonista de Crepúsculo habría estado muy cariñoso con la modelo Dree Hemingway, la nieta del mismísimo escritor Ernest Hemingway. Pude ver por qué Robert fue enganchado por ella y es amable, bien educada, tiene un buen sentido del humor y es estudiosa de las enseñanzas del Dalai Lama, contó una fuente a Hollywood Life.